Vamos a meternos en el maravilloso mundo de las criptomonedas, que cada tanto, como ustedes saben, tienen un boom. Bueno, en estos momentos tienen un boom y su cotización se va por las nubes, pero son muy volátiles también, pueden irse por el piso. Ahora, para que nos explique más sobre este tema, vamos a hablar con alguien que sabe de esto. Vamos a hablar con Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad y, por supuesto, en criptomonedas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo te va, Charles? ¿Qué decís? Buen día. Bien. ¿Qué está sucediendo en el mundo de las criptomonedas? ¿Tenemos que comprar? Porque a veces da miedo, es muy volátil, ¿no?, el tema de la cotización. Es un cambio de paradigma. Definitivamente hay un cambio de paradigma. A ver, de lo que conocemos normalmente, a la realidad hay una distancia. Yo te tengo que decir que hoy vale más de 40.000 dólares es un bitcoin, pero que hace un año apenas valía 3.000. Claro. Y que en general, el vulgo, la gente, asocia criptomonedas con bitcoin, pero la realidad, Charles, es que hay más de 2.500 criptomonedas. ¿Qué es una criptomoneda? A ver, Diana, ¿no? Sí. Clase particular de criptomonedas. Vamos, me gusta. Es un algoritmo matemático que está, velo así, embolsado en un programa informático. ¿Viste alguna vez una pelotita de golf por dentro? A ver, vos tomas el ejemplo así. A ver. Si vos cortás con una sierra, una pelotita de golf, con afuera es plástica, y adentro tiene un ovillo de alambres de acero. No sos tan dura. Entonces, de lo que se trata la criptomoneda es de un programa que la particularidad que tiene es, entre otras cosas, que está respaldado por algo que se llama blockchain, que es una red segura porque tiene, imagínate esto, tu teléfono, que las fotos más importantes que vos tengas en tu teléfono estén distribuidas en distintos lugares, en la PC de tu máquina, de tu casa, en la notebook de la oficina, en tu teléfono y guardadas en un disco duro extraíble. Si yo quisiera robarte todas tus fotos, Dayana, tendría que entrar a todos esos lugares y, digamos, encontrarle una lógica temporal, es decir, desde que eras chiquita hasta el tiempo actual. La criptomoneda es un, repitiendo y resumiendo, es un algoritmo matemático que está encriptado, como la pelotita de golf, está envuelto por características que hacen que sea difícil su desmembramiento. Y a su vez, la red o la blockchain tiene distribución, vamos a simplificarlo, geográfica, está partido en pedacitos que están en distintos servidores alrededor del mundo. Con lo cual, la condición de crítica y segura per se es así. Ahora bien, esa es la explicación de que es una criptomoneda. ¿Cómo se traduce una criptomoneda en la realidad? Imagínate como en tu casilla de correo, la que quieras, Gmail, Hotmail, Yahoo, la que quieras. A vos te van entrando mails y vos vas sacando mails. El concepto de almacenamiento de criptomonedas es el de bicetera digital o monedero digital, en donde vos tenés una aplicación en la que, igual que en tu casilla de correo, estoy simplificándolo, guardás tus mails, los administras, tenés borrados, enviados, vos resguardás tus valores de distintas criptomonedas y hay servicios que te ofrecen la administración y, digamoslo así, el trading de criptomonedas. Vos podés comprar, vender, transaccionar. Ahora bien, ¿cuál es la complejidad que estamos viendo que viene hacia adelante? En primer lugar, nosotros tres nos podemos poner de acuerdo, creo que está Laura en el estudio también, y armamos una criptomoneda entre los cuatro. Podemos decidir, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, que armó una criptomoneda que se llama Petro. Sí. ¿Qué necesitamos para eso? Un programa, capacidad de procesamiento, pero por sobre todas las cosas, uno de los talones adquiribles de la generación de criptomoneda es la energía eléctrica que necesita o requiere el procesamiento. ¿Por qué? Porque para hacer esto de la pelotita de golf, este algoritmo matemático envuelto por criptografía, que lo hace, digamos, seguro y que puede sostener y mantener su integridad, requerimos grandes capacidades de procesamiento durante muchas horas. Entonces, uno de los problemas que tiene que enfrentar el que genera y hace minería de criptomonedas, o sea, se llama así, es la capacidad de procesamiento enorme que en muchos casos es antieconómica respecto del valor de la criptomoneda. Es decir, gastas mucho más luz o energía eléctrica en aire acondicionado y procesadores andando que el valor de la criptomoneda, hasta que la criptomoneda se convierte en algo reconocido por el público digital. ¿Me siguen? Y tiene una cotización importante, como por ejemplo el Bitcoin, que es lo que todos conocemos casi como sinónimo de criptomoneda, pero no es la única, como bien explicaste. Exactamente. Y por eso, Carlitos, uno de los delitos que estamos viendo que crece pari-paso con la evolución de las criptomonedas, es lo que llamamos el cripto-hacking o cripto-shacking, que es, y lo voy a también ejemplificar de la manera más sencilla posible, te vas al bar de la esquina a un Starbucks y te conectás con tu máquina y estás un par de horas trabajando. En muchos casos, los wireless, los wifi públicos, están envichados y lo que hacen es, cuando vos te conectás, te coctan una parte de la capacidad de procesamiento, de la memoria de tu máquina, ¿para qué? Para aportarle a esa máquina que está minando criptomonedas, esas máquinas distribuidas en todo el planeta, conectadas a internet, te roban una pequeña porción de tu capacidad de tu dispositivo. Entonces, esa es la manera de, entre otras cosas, cómo se atenúa el impresionante costo en términos de disipar calor, mantener procesando mucho tiempo grandes procesadores y gastar energía eléctrica. De paso, abro un paréntesis, las grandes compañías tecnológicas, las grandes, y las grandes redes sociales se están yendo a data centers, al hemisferio norte, Finlandia, Noruega, Irlanda, precisamente por esta condición. La ecuación costo-beneficio de energía eléctrica gastada, aire acondicionado, mejora cuanto más frío hace. Sencillo, pero real. Sí, sí, sí. Ahora, la otra gran problemática, que creo que es algo con lo que nos vamos a tener que enfrentar cada vez más frecuentemente, tiene que ver con la naturaleza de aplicación de una criptomoneda. Una criptomoneda, hoy por hoy, es irreversible e innominada. Yo te compro algo, un departamento, un auto, o una computadora, Dayana, y te pago con criptomoneda, y si vos te arrepentís, no podemos hacer el reverso de la transacción. Tenemos que hacer otra transacción. Por esa razón, por esa razón, la discusión que viene, de fondo, tiene que ver con qué? En primer lugar, las criptomonedas, tal y como lo expliqué, son transnacionales, no tienen jurisdicción, no pagan impuestos, no están respaldadas por ningún banco central. De la misma manera que han aparecido, han desaparecido. Pero, últimamente, hay una criptomoneda que avisó, muchachos, 31 de diciembre, no vamos, como si fuera un negocio de camperas en el once. También ha pasado, y últimamente, seguramente lo vieron en las noticias, algún personaje que, ahora que vale más de 40 mil dólares, Bitcoin, dijo, voy a buscar la password del disco en el que tengo guardada mi criptomoneda, y no se lo acuerda, y tiene 200 millones de dólares. No hay un 0800 soporte para llamar, ¿qué hago? Y me olvidé la password. Sí, lo que estás planteando, Gabriel, y el tema da para muchísimo más, por supuesto, en otro momento te preguntaremos sobre las posibles burbujas, pero se nos terminó el tiempo. Bueno, lo que quedó claro es que no es para improvisados, hay bastantes cuestiones complicadas en las criptomonedas. ¿Te parece que lo sigamos en otro momento? Cuando quieran, un placer, gracias por la invitación, Charlie. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Que quieran bien. Fue Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, hablando de criptomonedas.